El conductor de una motocicleta terminó herido luego de chocar con una camioneta rotera. El hecho sucedió en el Girón Orellana Primera Cuadra. Aparentemente, se le rompió la varilla de freno, el cual provocó el accidente. Morrison Vázquez Pereira, herido del hecho, confirmó que fueron problemas de los frenos de su unidad que causó el accidente. ¿Cuál es tu nombre? Morrison. ¿De dónde venías, maestro? De las 10 de agosto yo vivo. ¿Allá vives? ¿Dónde estás haciendo? Estaba en el trabajo. ¿En qué parte trabajas? ¿Dale tu teléfono para comunicar a tu esposa? Que venga, toque. No tiene teléfono ahorita. ¿Dónde lo vi? ¿Cuántos ahorita? ¿Dónde se lo vi? La mano de la Jiménez de la... ¿La Villa? Leguía 43. Me guía. Allá. Ahí está. El montario. Este de Cisnero. Arrita, ahí. Ahí pega, ahí. Ahí. ¿Cisnero pega ahí? Este. No es par. No es par. No es par. No se llama el. ¿El cimero está ahí? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Allá! Ahí. ¿Qué fue? Fílma a ese, que es la camioneta. Por su parte, Iriarte Tapuyima, testigo del accidente, contó cómo sucedió el hecho que dejó a su amigo levemente herido. ¿Tú lo conoces, señor? Lo que no sucedió con el chofer del autorrotero, que en apariencia desapareció del lugar. ¿Tú lo conoces, señor? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.